Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, perfectamente estoy yo. Pues bueno, vengo con un vídeo, con una información donde la verdad es que te tienes que morir de risa. Parece ser que los políticos culpan a la ciudadanía, sí, cuando algo no sale bien, pues te culpan a ti. Sí, esto lo hemos visto en diferentes ocasiones ya, en muchos países y en diferentes escenarios, es decir, te culpan a ti. Bueno, dice la noticia que Joe Biden dice que es impopular porque los estadounidenses no se encuentran bien mentalmente. Sí, lo que acabas de escuchar. Bueno, Joe Biden dijo que es impopular porque los estadounidenses no están bien, están mal, están mal de la cabeza. Bueno, el colapso de las encuestas de Joe Biden continúa con la última encuesta de CIVICU-S, que muestra que el nombre, que el hombre, que nos dijeron que obtuvo 81 millones de votos para presidente hace poco más de un año y medio, ahora está asumido en los 30 bajo en aprobación general por solo el 21% de los independientes aprobando el desempeño de Biden en el cargo. Sí, este señor. Bueno, continuamos. Dice, la desaprobación de Biden en 56% empata a su peor aprobación establecida a principios de este año en enero y febrero. Tal y como se informó ya hace un tiempo, Biden está bajo el agua en 48 estados, con solo Hawái dándole una aprobación superior al 50%, sería el 52%, y Vermont con una aprobación del 46%. Diez estados dan la aprobación de Biden en la adolescencia alta o por debajo del 24%. Números similares a Watergate cuando el presidente Nixon renunció en agosto de 1974 por una aprobación del 24% en la encuesta de Gallup. Las cifras de las encuestas son mucho peores de lo que admiten, pero vamos a hacer un pequeño recuento. La administración Biden es un basurero incendiado, sí. Récord de precios altos de la gasolina, escasez de fórmula para bebés, escasez de tampones, récord de altas tasas de inflación, mandatos de pinchacitos, 13 militares estadounidenses que han fallecido en el bombardeo de Kabul, estadounidenses dejados atrás en Afganistán, registrar inmigración y temas relacionados con las fronteras abiertas, crisis de la cadena de suministro. Joe Biden dijo a Associated Press que es impopular porque los estadounidenses no están bien mentalmente, después de todo lo que habéis escuchado. En cuanto a la mentalidad estadounidense, en general Biden dijo que la gente está muy, muy deprimida. Esto se informó hace poco. Su necesidad de salud mental en Estados Unidos se ha disparado porque la gente ha visto todo alterado. Esto dijo Joe Biden. Todo con lo que han contado trastorna. Es decir, bueno, todo lo que han, en fin, todo lo que se está trastornando. Pero la mayor parte es la consecuencia de lo que sucedió. Lo que sucedió como consecuencia del bichito. Esto lo dijo Biden en una entrevista en la oficina Oval. Bueno, ya hemos visto muchas excusas de este señor, por lo que la gente no está contenta con la dirección del país. Pero nunca antes había visto un político sugerir a los votantes simplemente que están mentalmente enfermos. Sí, esto está pasando. Estados Unidos, sumido en un caos global y generalizado. Y Joe Biden diciendo este tipo de sandeces. Esto lo hemos visto ya en otros países. En España, por ejemplo, algunos políticos han dicho que somos unos irresponsables. Tal cual, tal cual, sí, tal cual. En fin, esto es la pescadilla que se muerde la cola y parece que es el cuento de nunca acabar. Pero ningún político es capaz de reconocer que el verdadero problema son ellos mismos. En fin, te dejo este vídeo con estas noticias y la verdad es que cada vez me asombran más los políticos. En fin, por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos mañana en directo aquí en este estudio con Azucena. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!